Salud, salud, salud Buena, Pablo García Esperaré que vuelvas Cuando aprenderás la vida de la antigua Por tus mentiras No pasarán más días Hasta que se sepa que tú me mentías Que tú me fingías Un día de esos dañaré Ojalá verás que tuve la razón Y aunque me intentes retener Ya nunca más te esperaré Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por tu bien, por mi bien Ya no te veré Consigir, consigir No serás feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por tu bien, por mi bien Ya no te veré Consigir, consigir No serás feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien Bueno, síguelo bailando Síguelo pasando, señores Rico sabor Síguelo bailando Síguelo bailando Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Hasta que te vaya bien Hasta que se sepa Que tú me mentías Que tú me fingías Un día de esos dañaré Ojalá verás que tuve la razón Y aunque me intentes retener Ya nunca más te esperaré Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por tu bien, por mi bien Ya no te veré Consigir, consigir No serás feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por tu bien, por mi bien Ya no te veré Consigir, consigir No serás feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien Buenas Romalles Buenas Chaleco La gente la tercera Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Echaleco Claro que sí Porque somos la institución Número uno Que no se detiene Buenas Chaleco Gracias.